En principio estábamos solicitando que sea declarado complejo el caso, fue declarado complejo. La abuela impuso ocho meses de prisión preventiva. Solicitábamos un año, pero estamos conformes. Creo que ese es un plazo prudente para nosotros terminar la investigación. Para que se siga haciendo justicia, porque ustedes saben que no fue un pero que mataron, que fue un pedacito de mi corazón. Gracias.